Seguimos en la señal de Canal 5SF y para agencia de noticias DERF para www.derfe.com.ar tenemos aquí en estudios de invitado al periodista, productor de contenidos de aquí de la ciudad de Santa Fe a Rodrigo Villarreal. Gracias por venir Rodrigo. Gracias Andrés, gracias por invitarme. Bueno, a ver, primero contanos qué productos estás lanzando con tu productora para este 2019, algunos que ya se lanzaron, otros que continúan, contanos vos. Bueno, este año vamos a tener al aire toda la marca Somos, que depende por supuesto de Grupo Clarín y su fusión con Telecom. Los Somos son una marca que está en todo el país y es una apuesta importante que hace ese grupo empresarial a la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos en generar productos en Full HD y por supuesto se nos abre el mercado de Santa Fe, Rosario, Rafaela, que son las tres localidades y departamentos más fuertes en demografía. Así que bueno, esta es la apuesta importante que hacemos gracias a la apertura que ha tenido este grupo empresarial y en definitiva confío en la productora Ciudadanos para generar tiras diarias, programas diarios de televisión por cable. Hay que recordar, digamos que hace aproximadamente tres meses somos Santa Fe, somos Paraná, somos Rosario, somos Rafaela, y ahora tienen el sistema de Full HD, que hoy la verdad que es la tecnología lo que manda. Hicimos una inversión con la productora y pudimos generar un programa que ya es un clásico que es ATP, de 2 a 4 de la tarde, luego vamos a hacer un programa despertino a las 6 de la tarde, o sea, de 18 a 19, con otro magazine que se va a llamar F5, actualizate, con la conducción de Marito Ariel Rodríguez. Al mediodía, a la siesta, en ATP está Juan Isitrón y conduciendo el programa, y con un amplio abanico de personas que tienen que ver con la comunicación y también columnistas especializados en temas, digamos, que son hoy parte de nuestra vida cotidiana, cotidiana, jornada de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Hoy el Instagram, el Twitter, el Facebook, no son medios alternativos, sino que son medios masivos, así como, digamos, podemos hablar de esta plataforma que estamos saliendo hoy en vivo. Claro. Es ya la tecnología, pasa a ser, como en un momento dijo Steve Jobs, un, digamos, un desprendimiento o una parte complementaria, digamos, de tu brazo, de tu cuerpo. Hoy todo pasa por el mobile, o sea, sea por un celular o por una tablet, por cualquiera de los componentes, digamos, tecnológicos que hoy hay, o una Smart TV, o podés acceder de las redes sociales a Internet, a un mundo, digamos, que se te amplía, no solamente en los medios tradicionales. Entonces, digo, tenemos que estar a la altura de ese cambio tecnológico, y por lo tanto, entonces, generamos una multiplataforma de contenidos, donde vamos a hacer hincapié en un producto tradicional que es la televisión, un contenido tradicional como es la televisión, pero también adaptándonos al streaming, a redes sociales. Y bueno, en eso generamos esas dos tiras diarias que te acabo de mencionar, con muchos integrantes, digamos, que son parte, digamos, de la región. Y a nivel provincial vamos a producir Ciudadanos, que va los domingos a las 8 de la noche, y ABC1, que es un programa más de índole empresarial, de negocios, de operaciones bursátiles, donde vamos a incursionar justamente en ese target, donde quiere, hay un segmento o una segmentación, digamos, de la audiencia que requiere de tips importantes a la hora de, a la guita, optimizarla. Claro. ¿No? Algunos que tengan más o menos bolsillo, pero optimizar los recursos, y cuáles son hoy las empresas que funcionan, las que tienen problemas, o sea, todo el mundo de los negocios. Claro. Hablando de redes sociales, porque te sigo en Facebook, en Twitter, y noto, primero aclarar que soy raza, antes que metíla en la hipócrita, pero noto que estás enojado como tatengue con la gestión de Luis Spahn en Unión. No sé si es enojo. Ya, este, el ser humano va cambiando de actitud y de sentimiento. Primero pudo haber sido un poco de impotencia, luego pasó a enojo, luego, bueno, o bronca, después pasó a pensar qué se puede hacer. Y ese pensar qué se puede hacer genera una acción. Esa acción derivó en una asamblea de casi 150 personas en una vecinal, Mariano Comas, que es donde se fundó Unión. En esa vecinal es el centro neurálgico, justamente, del Tatengue. Es el barrio Tatengue, es la vecinal Tatengue. Unión está emplazada, digamos, en un lugar de patria Tatengue. Entonces, digo, eso me generó hacer catarsis con otros Tatengues, otros socios Tatengues, hinchos Tatengues, que asistieron a esa asamblea, que se hizo de forma espontánea en 48 horas. Y luego, como fue principios de enero, principios de este año, cuando conocimos, creo que la gota que rebolsó el vaso, que fue la venta de Soldano. Mala venta, mala venta del patrimonio del club. Está bien, pero se iba, se tenía que ir en junio, si no, ¿no? Sí, después empezás a ver cómo son las decisiones dirigenciales, y vos te das cuenta que tenés un, yo digo que la vida es un Tetris, ¿viste el Tetris? Sí, se va acomodando. Los 70, los 80, vos te van cayendo las piezas y vos tenés que ir acomodándote, digamos, de acuerdo a lo que implica la inteligencia. A lo que cae. Es una capacidad de resolución, pero también planificación. Si me viene este, ya estás viendo, digamos, cuál puede llegar a ser la otra pieza. Entonces, la dirigencia de Unión nunca supo jugar a ese juego. Nunca supo, en nueve años que lleva Luis Espán, nunca supo cómo interpretar el juego. El juego de poder, el juego de decisiones, el juego de mantener una institución sin fines de lucro en lo más alto de, por ejemplo, a donde se apostó, que es el fútbol. A ver, pero me voy a poner en abogado de España un ratito. Unión consolidado en primera, algo que no siempre fue fácil. Mal que mal, primera copa sudamericana, por ejemplo, me parece un hito. Mal que mal se hizo la cancha o una parte de la misma. Pero hay que recordar que en nueve años descendimos. Chocó la calecita, este presidente también. Que habíamos tenido un excelente rendimiento con Kudelka y terminamos descendiendo luego de decisiones de este presidente. ¿Qué es lo que sucede con Espán? Capitaliza todas las ganancias y sociabiliza todas las derrotas, todas las pérdidas. ¿Y quién sociabiliza? ¿Qué significa sociabilizar todas las derrotas y todas las pérdidas? Que el socio tiene que responder con su billetera, sin quererlo, sin pensarlo, con su cuota al día, con comprar la platea, la general, lo que sea. Tiene que responder justamente por el patrimonio del club. Porque lo único que se ha conocido de los últimos tiempos de Espán es que las malas decisiones que ha tenido, porque es muy mal vendedor. Si él gestionara, digamos, todo lo que gestiona, parece como empresario exitoso, lo llevaría al fútbol, no estaría Unión viviendo en esos nueve años un descenso, digamos, del club. Y luego, ahora sí, entramos a la sudamericana. Me encanta lo que está sucediendo en Unión de forma deportiva. Pero hay una crisis dirigencial. O sea, la gente no se come más vidrio de lo que está sucediendo cuando hay un presidente que te quiere marcar el terreno de que le deben 5.200.000 dólares, que no aparece ningún balance. A él. Se le debe a él. Él dijo eso en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo puede ser que en el último balance aprobado el pasivo sea otro? ¿Él no está contando en el balance la plata que supuestamente puso? No es claro. Como nada de las gestiones de Espán. Nada es claro. Esto te lleva a... ¿Puede aparecer dentro de los acreedores de Unión un pibe de 21 años que es su hijo? ¿Entre acreedores un hijo de Espán? ¿Puede? Porque él dice, me deben a mí y a mi familia. Y por lo que debo interpretar, dentro de esa deuda estaría también los hijos. Hay un hijo que tiene 21 años. No, ese dato no lo tenía. ¿Esto te lleva a querer participar de la vida política de Unión? Calculo, ya lo estás haciendo. De hecho, esto de juntarse en la vecina... Tengo una decisión, digamos, de participar en la vida institucional de Unión. ¿Cuándo hay elecciones? Bueno, tenemos que esperar ahora la próxima asamblea para que el presidente también empiece a mostrar un poco, no solamente estas cuestiones que estamos hablando, sino que también convoca elecciones porque se vence el mandato a lo sumo fines de torneo. O sea, tiene que llamar, ponete, digamos, en el hipotético caso, digamos, sea 30 de mayo, una semana más o una semana antes, no puede pasar de eso. Pero tiene que llamar, o lo puede llamar antes a las elecciones. Pero hay que estar preparado con el proyecto alternativo. Ya basta de estos, de un montón de gente que amaga, amaga y después nunca se mete. Y estoy bastante cansado también de los dirigentes de café. Está lleno de dirigentes de café. Entonces digo, Unión ha tenido en los últimos nueve años muchos dirigentes de café que son valiosos, valiosos para el club, pero nunca se animaron a dar ese salto de ser realmente dirigentes de un club que hoy está, por ejemplo, en el fútbol, en la Superliga. Sí. Entonces, y Unión no es únicamente el fútbol. Unión tiene básquet, tiene otras disciplinas, pero bueno, a ver, enfoquémonos exclusivamente en la cuestión de Unión. Si entra la pelotita, bueno, entra la pelotita. Y bueno, estamos viendo la chiquita. Sí, va más allá. Porque después, entonces, en esta cuestión de dirección más. Esto que pasó con el colectivo el otro día, viaje a Buenos Aires, que no tenía aire acondicionado, eso para un club de Superliga justamente no debería suceder. Yo no sé si, en el mundo empresarial de... No sé cuánta responsabilidad hay de Spam ahí, pero eso no puede pasar. En el mundo empresarial de Spam, en el mundo de negocios de Spam, ya hablo como empresario, no como dirigente de fútbol, yo me imagino que alguien le debe haber, en esas relaciones le debe haber dicho que se puede sacar un leasing con una marca para tener un colectivo propio. Como hacen otros clubes. Sí, sí, sí. Y que Unión lo va pagando como leasing. O sea, para que entienda la gente que nos está viendo como si fuera una cuota alta que te podés en el día de mañana comprar. Pero eso, cuando pasa, digamos, tiene una autonomía, una vida útil, digamos, ese bien, lo podés cambiar, lo podés intercambiar directamente y seguir pagando una cuota que se actualiza. O sea, no necesariamente tenés que comprar un colectivo. Claro. Hay que hacerlo, digamos, como leasing. Yo me imagino que alguien le habrá pensado, digamos, que un plantel que vos lo querés valorizar, vos no podés llevarlo en una cafetera. No lo podés llevar en una cafetera. No, no. Tienen que parar cuatro veces. Primera división no puede pasar. Bueno, digo, esto es el desmanejo del club. Porque le falta gestión, no tiene equipos. Westpán no es un formador de equipos. No forma equipos. Tiene personas, digamos, que requieren de una aprobación absoluta del presidente para poder tomar decisiones. ¿Ustedes están formando un equipo? Estamos formando un equipo y estamos juntándonos con otras personas, digamos, que nos dan su experiencia en haber estado, por ejemplo, en comisiones anteriores. Pero no necesariamente quieren ser parte de la vida institucional del club. Porque también creo que hay un cansancio, hay un cansancio de todo lo que pasó, ¿por qué no se animó? Y, viste, yo estuve en esta comisión directiva, me fui de la comisión directiva o no me fui todavía y critico. Claro. Critico, no me gusta la comisión directiva esta, no apruebo estas cuestiones, pero no tengo fuerza, digamos, como para poder... Para hacer otra cosa. ...pronunciar. ¿Ponunciar? ¿Desde dónde hablas? O sea, hoy lo que está sucediendo en Unión es que dentro de la comisión directiva quieren armar el oficialismo y la oposición. Dentro de la misma. Dentro de la misma. No vamos a dar nombres propios, pero hay una decisión dentro de esa comisión directiva y que quieren armar una especie de status quo. O sea, vos no podés estar, a ver, hablando mal de una comisión directiva, por más que vos estés en contra del presidente, pero es el presidente de una comisión directiva de la cual vos sos parte. Claro. Renunciar y empezar a hablar del otro lado, decir, no estuve de acuerdo con esto, pero mostrar todas las cartas. Claro. Entonces digo, acá se necesita una dirigencia nueva, pero una dirigencia con nuevas ideas y con un poder de gestión que genere un proyecto sustentable en el tiempo. Basta de el axioma billetera mata proyecto. Entonces, ¿cómo generamos esto? Nos pusimos a pensar con un grupo de profesionales, con algunos ex dirigentes que dan apoyo, empresarios que quieren apoyar, y sobre todo personas que en cada área nos fuimos, fuimos, digamos, perfeccionando algunas ideas que teníamos. Personas que fueron personalidades, glorias de unión, del fútbol, del básquet, que, por ejemplo, de la natación, para reactivar otras cosas, porque el mundo de unión no termina únicamente en el fútbol. Claro. Porque al escuchar al socio, el socio quiere que alguien capitalice en obras, por ejemplo, al club. No puede ser que estemos alquilando predios. Y justo uno de los predios es donde tiene una mayor cantidad de lotes, terrenos, inmuebles, el presidente del club. Claro. Rodrigo, da para largo el tema, así que si te parece lo seguimos en una próxima oportunidad, te esperamos cuando quieras. No sé si querés pasar algún chivo. El 16 de marzo vamos a hacer una cena, una cena show, donde vamos a sortear cinco viajes con hotel a Ecuador para acompañar a la Unión, y ahí vamos a lanzar la plataforma política de nuestro grupo de trabajo. Con casilleros cerrados de una posible comisión directiva, pero con casilleros abiertos para aquellos que quieren participar y que nunca estuvieron en una comisión directiva, o aquellas, digamos, porque estoy, por ahí tengo contacto con algunos dirigentes que están en otras agrupaciones, con otros proyectos políticos y saben que esta cuestión es de lista de unidad. El ciclo SPAN está cumplido. Lo que viene tiene que ser superador y tiene que dejar las herramientas necesarias para que cualquier comisión directiva no dependa de una billetera de un magnate. Te esperamos cuando quieras, Rodrigo. Gracias por venir. Gracias a vos.